Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Hoy os vengo con un vídeo sobre Afra y Met. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. La joven y talentosa actriz turca Afra Saraolu ha sido noticia en las últimas semanas no solo por su exitosa carrera en la pantalla chica, sino también por su vida amorosa, la cual ha estado llena de giros inesperados. El centro de la atención mediática ha sido su relación con el también actor Met Ramazan de Emir, con quien ha tenido un romance intermitente que ha cautivado a sus seguidores. En los últimos días, Afra ha sorprendido a todos con su decisión de volver a los brazos de Met Ramazan de Emir, después de una breve pero intensa separación que tenía tintes de venganza emocional. La separación, una historia de emociones encontradas. Afra Saraolu y Met Ramazan de Emir, dos de los actores más destacados de la nueva generación turca, comenzaron su relación hace unos años, aunque inicialmente la mantuvieron en secreto. La química entre ellos era evidente, tanto dentro como fuera de las cámaras, y sus seguidores comenzaron a notar la cercanía que compartían tras protagonizar varios proyectos juntos. Sin embargo, como en muchas relaciones amorosas, no todo fue color de rosa. Hace pocos meses, la pareja sorprendió a sus seguidores al anunciar su separación. Aunque ninguno de los dos ofreció demasiados detalles sobre las razones detrás de la ruptura, fuentes cercanas a la pareja sugirieron que las tensiones causadas por sus apretadas agendas laborales, sumadas a algunas diferencias personales, fueron los principales factores que los llevaron a tomar caminos separados. Según se informó, Afra Saraolu intentó mantenerse firme y distante tras la ruptura, con un propósito que algunos han descrito como una manera de tomar venganza emocional. Ella quería demostrarle a Met que podía seguir adelante sin él, comentó una fuente cercana. Afra estaba decidida a no mostrarse vulnerable, a pesar de que sus sentimientos por él no habían desaparecido. El intento de venganza, funcionó. Durante las semanas posteriores a la ruptura, Afra se enfocó en su carrera y en mantener una imagen fuerte frente al público. La actriz fue vista en varios eventos y entrevistas, luciendo radiante y llena de confianza. Algunos rumores incluso sugirieron que Afra estaba intentando dar vuelta a la página y comenzar de nuevo, insinuando la posibilidad de un nuevo romance o, al menos, la búsqueda de una nueva etapa en su vida. Sin embargo, mientras Afra intentaba distanciarse emocionalmente de Met, los rumores sobre la tristeza que sentía por dentro no tardaron en aparecer. A pesar de todo lo que aparentaba, Afra nunca dejó de pensar en él, afirmó otra fuente. La distancia solo hizo que extrañara más a Met. Aunque intentó seguir adelante, en el fondo, sabía que aún lo amaba. Lo que inicialmente parecía ser una manera de vengarse emocionalmente al mantenerse distante, poco a poco fue revelando la verdad, Afra no podía soportar estar lejos de Met. Y aunque intentó mantenerse firme en su decisión de no volver con él, la nostalgia y los recuerdos de su relación la hicieron dudar cada vez más. El reencuentro, la nostalgia venció al orgullo. Los seguidores de la pareja quedaron sorprendidos cuando, hace unos días, comenzaron a circular rumores de un reencuentro entre Afra y Met. Según fuentes cercanas, ambos habían estado en contacto esporádico durante su separación, y las conversaciones casuales pronto se transformaron en largas charlas sobre su relación pasada y lo que ambos aún sentían el uno por el otro. Fue una cuestión de tiempo antes de que volvieran a verse, confesó un amigo cercano a la pareja. El amor que comparten es muy fuerte, y ambos sabían que no podían seguir ignorando sus sentimientos. Según esta misma fuente, el reencuentro fue emotivo. Afra y Met se dieron cuenta de que, a pesar de sus diferencias, el amor y la conexión que compartían eran mucho más fuertes que cualquier malentendido o problema del pasado. Afra simplemente no pudo soportar más estar lejos de él, explicó la fuente. Lo extrañaba demasiado, y al final, el orgullo no pudo con el amor que siente por Met. ¿Qué significa esto para el futuro de la pareja? La noticia de que Afra Saraolu y Met Ramazan de Emir han decidido darle una nueva oportunidad a su relación ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes siempre han apoyado su romance. En redes sociales, los fanáticos de ambos actores han celebrado la noticia del reencuentro, expresando su felicidad por verlos juntos de nuevo. Sabíamos que Afra y Met no podían estar separados por mucho tiempo, escribió un seguidor en Twitter. El amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Otros han comentado que la química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y que su relación es una de las más queridas en el mundo del espectáculo turco. Aunque ambos actores han sido discretos en cuanto a los detalles de su reencuentro, fuentes cercanas aseguran que están comprometidos a hacer que su relación funcione esta vez. Han aprendido mucho de su tiempo separados, comentó una de estas fuentes. Ahora están más decididos que nunca a superar cualquier obstáculo y a disfrutar de su amor sin las presiones externas. El impacto en sus carreras. A nivel profesional, tanto Afra como Met continúan disfrutando de un éxito considerable en sus respectivas carreras. Ambos actores han protagonizado proyectos exitosos y son considerados dos de las estrellas más prometedoras de la industria del entretenimiento turca. Ahora que han decidido darle una nueva oportunidad a su relación, muchos de sus seguidores se preguntan si los veremos nuevamente juntos en algún proyecto. Hasta el momento, no se ha confirmado ningún nuevo trabajo conjunto, pero la posibilidad de que vuelvan a compartir pantalla es algo que muchos fanáticos esperan con ansias. Siempre es un placer ver a Afra y Met actuar juntos, comentó un fan. Su química en la pantalla es tan poderosa como en la vida real, y estamos emocionados por lo que el futuro les depara. Un amor que prevalece. A pesar de los altibajos, Afra Saraolu y Metramazande Mir han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. La historia de su reencuentro no solo ha conmovido a sus seguidores, sino que también ha mostrado que, en ocasiones, la distancia y el tiempo separados pueden fortalecer una relación en lugar de debilitarla. Ahora que están juntos de nuevo, los fanáticos de la pareja no pueden esperar a ver qué depara el futuro para estos dos talentosos actores. Y aunque el camino no ha sido fácil, Afra y Met han demostrado que el amor verdadero puede vencer cualquier barrera, incluso el orgullo y el deseo de venganza. Tras la noticia del reencuentro entre Afra Saraolu y Metramazande Mir, los medios y seguidores no han dejado de especular sobre los próximos pasos de la pareja. La historia de su relación ha sido una montaña rusa de emociones, y ahora que han decidido darse una segunda oportunidad, el interés público en su romance ha alcanzado nuevos niveles. El regreso de una historia de amor en las redes sociales. Las redes sociales han sido el escenario perfecto para que los seguidores de Afra y Met expresen su apoyo a la pareja. Desde que se conoció la noticia de su reconciliación, las plataformas como Instagram y Twitter se han llenado de mensajes celebrando la vuelta de una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Los fans han compartido imágenes antiguas de la pareja, recordando los momentos más románticos y felices que vivieron antes de su ruptura. Uno de los mensajes más populares en redes sociales ha sido, el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, una frase que ha resonado entre los seguidores de Afra y Met, quienes siempre creyeron en la fortaleza de su relación. Otros, más emocionales, comentaron, sabíamos que no podían estar separados por mucho tiempo. Afra y Met estaban destinados a estar juntos. No faltaron los montajes de fotos y vídeos creados por sus fanáticos, recopilando escenas de la pareja en sus proyectos juntos, así como momentos personales que compartieron en sus cuentas de redes sociales antes de la ruptura. El astay almohadilla Aframert ha sido tendencia durante varios días, con miles de interacciones mostrando la alegría y entusiasmo por su reencuentro. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.